...eran tres personas que resultaron quemadas en este accidente que se dio en esta empresa azucarera allá en el sur del país. Uno fue trasladado, el más grave, lamentablemente falleció, pero ¿cómo siguen nosotros dos que están internos en el Hospital Regional del Sur? Anderson Ponce. Así es compañeros en estudio, bueno me encuentro en la clínica privada donde se encuentran las dos personas que resultaron heridas con quemaduras el día de ayer. Pues a esta hora de la noche ya se cumplen 24 horas donde lamentablemente este hecho se asustó en una empresa azucarera. Aquí en la ciudad de Choluteca resultando tres personas heridas donde pues una, aparentemente una caldera, un contenedor que tenía lo que es aparentemente agua hervida, pues estalló debido a la presión que tenía. Resultando pues lamentablemente tres personas heridas donde fueron ingresadas a esta clínica privada aquí en la ciudad de Choluteca. Donde pues uno de ellos presentaba fuertes quemaduras, donde fue llevado hacia la capital, hacia el hospital Escuela, en donde fue llevado por un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Donde la persona que fue trasladada responde al nombre de Rodimiro Aguilera que lamentablemente a esta hora de la noche compañeros les informamos que ha fallecido. Lamentablemente esta persona pues ha fallecido en la capital debido a las fuertes quemaduras que presentaba. Las otras dos personas se encuentran en esta clínica que está a mi espalda. Se encuentran todavía pues gracias a Dios en estado estable, ya fuera de peligro, pero sí con varias quemaduras en varias partes de su cuerpo. Las personas que están ingresadas en este momento aquí en este centro hospitalario se llama lo que Edras Maradiaga y Henry Ordóñez. Estas dos personas también pues sufrieron fuertes quemaduras en su cuerpo, pero no tan grave como las que recibió lo que es Rodimiro. Que lamentablemente a esta hora de la noche pues ha fallecido, estaremos a la espera de la llegada de su cuerpo sin vida a este sector de la ciudad de Choluteca para darle cobertura. Donde pues gracias a Dios las otras dos personas están fuera de peligro. Este es mi contacto compañeros con este lamentable hecho verdad que pues ha cobrado la vida de una persona en un accidente en una empresa de aquí de la azucarera de esta ciudad de Choluteca. Compañeros pues con este contacto retornamos a estudios principales. En cámara tenemos a Luis Quiñón. Sí, bueno.